mis amiguitos nada más bueno que un chofán chino con mucho aguacate pero cuando lo estamos comiendo vemos carnitas que no reconocemos y de una vez no viene la pregunta que hacen los chinos con sus fallecidos en la república dominicana y creemos que no lo están dando de comer pero no ellos creman a su gente y lo meten en urnas así lo honran porque el país su país tiene mil 420 millones de personas si no lo harían así necesitarían dos planetas simplemente para tumba no como lo hacen en república dominicana y eeuu con tumbas a dos metros casi cada una así que si ustedes ven esto en los chinos esta carnita sigan comiendo porque está buenísima y no se pregunten donde está el chino gracias por ver el vídeo hasta aquí dale like sígueme y comparte hasta luego mis amiguitos